Aunque tus ojos disimulen, disimulen No se te nota que me quieres, que me quieres Aunque te hagan la difícil, te conviene Después de dos shots conmigo amanecerá Tus ojos disimulen, disimulen No se te nota que me quieres, que me quieres Aunque te hagan la difícil, te conviene Después de dos shots conmigo amanecerá Un poquito reggae pa' que entones Loca fanática de mis canciones Ay, no lo niegues, soy el que te pone Ay, toda mamacita, tú mi bebecita Mami, mueve esa cola, vacílate la joda Muévelo, muévelo Trajo un coro gufiao pa' que te prendan la nota Mami, mueve esa cola, vacílate la joda Muévelo, muévelo Trajo un coro gufiao pa' que te prendan la nota Aunque tus ojos disimulen, disimulen No se te nota que me quieres, que me quieres Aunque te hagan la difícil, te conviene Después de dos shots conmigo amanecerá Tus ojos disimulen, disimulen No se te nota que me quieres, que me quieres Aunque te hagan la difícil, te conviene Después de dos shots conmigo amanecerá Mami, que tú sabes que nosotros, los telarios puerto ricos, pues Tenemos un sazón distinto, un sazón diferente Así que agárrate a las manos Nos fuimos Mami, es que yo quiero la combi completa Que tú sabes ya Mami, es que yo quiero la misma Mami, es que yo quiero la misma